No hay nada más lindo que estar en las orillas del río. En la orilla del mar. En la orilla del mar. Seré no es lo mismo que pesque un... Un hombre como uno de mujer o mamá. Ahorita ya pesqué yo, ahorita está pescando tía Cele. De ahí le toca el turno a Chanaz. Miren, miren, miren. Hay dos agarros. Son bebecitas. Vamos del rumbo al río. Al río, echarlos en un barrio. Vamos a echarlos en un barrio. No hay niña 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 niña. Pues qué voy a parar a la pata. Gracias, gracias, gracias. Cierra. 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 No está ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Miren. Bueno, las integrantes de VIDEOS J.D vienen a hacer un día de campo. Está fuerte el sol, rico como para tostar tabaco. Bueno, las integrantes de VIDEOS J.D. ya están ahí. Sele tomándose el aire. Echándome el aire puro con contaminación. No tienen contaminación de humo, ni de llantas, ni de basura, ni de nada. Estamos al ciego. Apenas llegué con una gran sed enorme. Está bueno para que vaya la tía de oro y para los niños. Ya me muero yo, papayito, en los desiertos. Yo ya me voy a aliviar, mejor me puse la manta. Cati, que hoy se va a ir de sirena. Hoy me voy a ir de pesca daily. Vamos a ir a ver cuánto agarramos para hacer la frita. Ya me voy a ir de pesca daily y nada se va a ir de mi bolsero. Sí. Llanar, ahí te va la cuenta. Bueno, ahorita vamos a llenar. Vénganse para acá. ¡Cállense! Yo ya me caía también. ¡Cerlita está gozando ahí del agua junto con Andy! Aquí estamos en el río. Salgo, ¿por qué sirve? ¡Hola! ¿Cómo están queridos suscriptores? El día de hoy estamos aquí, encontramos aquí en el río. Yo le voy a mandar saludos a Don Coricenta porque me ha querido mucho. Gracias, donita, le mando un gran saludo y un gran abrazo desde la distancia. Yo sé que no nos conocemos en persona, pero yo así la sigo queriendo a todos los seguidores también. ¡Vámonos! ¡Vámonos de esta lado! Nico. ¿Qué? ¿Qué será? Bueno, ya Katy ya está lista ahí con su... ¿Eso sí? Ya me era sexy. ¡Eso! ¡Katy, gánele a la sele! Katy, usted tira con la derecha, yo con la izquierda. ¿Qué sí? Sí. Lo llenamos, ya ven la sele ya no, ven. Vamos a ver cuántos agarramos, ¿cuántos pupos? Iguaquel. Aquí está, se lo hizo. Está listo, pero no en medio. ¿Cómo no vas a ver la... ¡Ay, allá viene un cuirín! Triste, mi caso, que si es una hoja. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No viene nada en la torre. ¡Ja, ja, ja! ¿Está bien secito ahí? Está bien secito. ¡Vamos, vamos, pinta! Lo hondo, Katy, le quiero decir una cosa. Lo hondo es hasta allá, ¿eh? ¿Tienes tu lairán? Miren, no voy a meter nada. ¿Donde? Lo hondo es hasta allá, ¿ve? Ah, no. Nati, ¿cómo aguanta lo caliente en la arena? Es 100% guatemalteca, mamadita. Va usted como es mexicana. Mexicana, mexicana, indio, indio. Aquí se verá. A ver si se verá. En la zona de la ciudad, van a sumir. Cuidado. Ay, cuida mejor. ¿Qué se coja, mamadita? No, 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 no. Se vaya caer, papá. Ah, está de co... Esa debe ser un buen padre, por eso te va a trabajar acá a ti. Nelson. Yo, tía Celia. Ay Dios mío, está triste nuestra situación. Me acabo de morir de hambre. Ya ni en el río hay comida, tía Celia. Cómo si hay tantos que pescan, hay mucha familia que se mantiene del río, mija, solo agarrando pescaditos. Tía Celia, yo me acuerdo que cuando yo estaba más pequeña, bajaban su eliar, agarraba mojarras de media libra, pero ahorita ni de una onza estoy agarrando. Ahorita ni de un mordisco, mamá. Y acá te lleva para afuera porque la lleva al padre ahí. Ay, Señor Jesús. Mira, venga ese primer. Ya quieres ir a las 2 horas, diga, acérdame usted. A ver, acérdame usted, acérdame. A ver, acérdame usted. Ay, ahí hay morrinkos. Mirá, morrinkos. a una cirita se le va a tirar a la jatarra y a la pesca y va a ir de polla ranita ¡Nade! ¡Ay! ¡Viene la ranita! ¡Viene! Tira una ranita y viene nadando Y ella tira la jatarra con el lado derecho Con el lado izquierdo Y ella tira una ranita y viene nadando, mira ¡Libre estoy! ¡Libre estoy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es una piedra! ¡Chermy! ¡Chermy! Yo la agarro aquí En la misma mano donde se la amarra ¡Chermy! ¡Mirad! ¡Aquí tengo una ranita! ¡Quieres ver que nadie se regreso! ¡Ah! ¿Aquí viene? ¡Ah! ¡Un molino! ¡Va a arrancar un molino! ¡Mirad! ¡Vengan! ¡A ver! ¡Cómo agarran! ¡Ya salen los pescados! ¡Mirad aquí! ¡Más bien! ¡Uy! ¡Aquí hay una granina entera de ranitas! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Están roflando! ¡Esta tierra! ¡Mirad aquí! ¡Mirad ahí! ¡Ahora! ¡Mire cómo tiro yo! Yo tiro con la izquierda y allá con la derecha ¡Ah! ¡Ja, ja! Ah, es la electricidad de ti. ¿Qué puso Chaná? ¿Vos está aquí de Perla? ¿Ah? Sí. Aquí hay un padre ya. ¿Qué es pescado? ¿Qué vamos a hacer con tanto pescado el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer con tanto pescado el día de hoy? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué vamos a hacer con tanto pescado el día de hoy? En la corriente acá hay un poco este. Es que yo agarré una bolita que estaba ahí y ahorita sentí pura aceita. ¿Cómo lleve esa cosa? Dice que dan ganas. Yo hubiera tirado ahí en la arena y de repente agarro un poco. A ver, a lleve, a lleve. Katy, qué rico está el aire. Qué rico está el aire. No hay nada más lindo que estar en las orillas del río. En la orilla del mar. En la orilla del mar. ¿Será no es lo mismo que pesque un hombre como uno de mujer o mamá? Ahorita ya pesqué yo, ahorita está pescando tía Cele. De ahí le toca el turno a Chanaz. Y vamos a ver qué diferencia hay entre pescar una mujer cuando pesca y cuando pesca un hombre. Ay, ya traigo. Ay, ya traigo. Ay, ya traigo. Ay, ya traigo. Miren, miren, miren. Miren. Miren, miren. 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 Hay dos agarró. Tres. Son bebesitas. Aquí está bien. Miren. Sí, todavía dijo usted que eran puperas. Ajá. Es que son chiquitines. Ya véis. Ya véis. No solo los hombres son solo hombres, también mujeres. Mujer es bebé. Ahí está, échannos, la bolsita. La bolsita no. Que no tengo bebé, que no tengo bebé. ¿Sabes qué es lo que pasó allá, tía Cele? Claro. Que mamá. Que allá estaban los niños haciendo bulla. Tal vez por eso, pues. Por eso. Ya bien. Cuando se hace bulla, ya no hay bebé. Esta linda y hermosa mujer es masacre para el pichcao. Aquí en las orillas del río. Que puedes limpiarte bien. Te conozco, mojo. Hasta por allá van a caer las dos. No, usted dirá, si su casaca era limpiarse mi ropa. No, no, tú tenemos ya, lo daí. Gracias.